Y yo le pregunto a San Luis ¿Es cierto que el huepa ya se acabó? ¡La mano arriba! ¡Vamos a San Luis! Adicción Solidar TV ¡Vamos a San Luis! ¡Vamos a San Luis! ¡Y como suelta! ¡Sue el ritmo famoso! ¡Los hijos del rey! ¡Y la banda de Nueva! ¡La banda de Carruca! ¡Y la gran idea de San Luis! ¡Vamos a San Luis! ¡Vamos a San Luis! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a San Luis! 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 ¡Vamos! ¡Nibertas! ¡Nibertas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!